Muy buenas gentes, Warchi, estamos viendo un nuevo video en una Racket Conquest con Discordia Traemos un poquito de Discordia en las midlane, señores Su pasiva ya sabéis que está muy guapa Y en esta partida, bueno, fue un poco... Un poco caótica, por decirlo de alguna manera suave Así que espero que la disfrutéis, porque... Vale la pena, vamos allá Fuera, fuera, tanto Voy a hacer como que no he escuchado eso Ya sabes, tío A mí una patalowood, la verdad No creo que me guste, igualmente, aunque no quiero probarlo Pero... Hostia, tú que no me subes la killfuck Lamentable Toma, que justo esto Que justo Estoy contra Zila, ¿no? No, me cago en Dios Tengo más pus que él igual, ¿no? Sí El tío ha tirado el down muy pronto, pero claro, no lo ha dado a todos los minions, tío, siquiera Pero voy a irme para atrás, porque es un Thanatos Y me he comido en dos de Zila ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un shoot! Ok ¡Tanatos missing, eh! Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, tú Joder, digo, ¿qué pasa con el Thanatos? Este no aparece Gracias por la posibilidad, Morche No peguen más Pues yo no estoy pegando Bueno, estoy pegando, en realidad Dos básicos, me he hecho el dote ¡Jajaja! Ok ¡Ay! Voy a tirar el otro ¡Uy! ¿Qué hace? Están jugando muy agresivo, tío, esta gente, te lo digo Eso ni me ha decepcionado, falla el básico, tío ¡Oh! ¡A ver, ahí! Tremendo poo que hace discordia, tú Ya me ha quitado la pasiva, tío Ya te digo que soy la hostia, tío ¡Pero si es que mira dónde está jugando este pavo! ¿Cómo quieres que tenga la pasiva, tío? Ya, pues yo estoy pegándoles en su... ¡Uuatro, sí! Yo estoy pegándoles en su... Ya, pero es que yo soy un cuchulay de mierda, tío Y estás contra un Cerberus encima ¡Qué asco me da Cerberus, tío! O sea, la gente se juega Cerberus solo porque me da asco, tío Mira, si hubiera tenido la pasiva, lo hubiera matado, tío, por pegar ¡Qué guachi, tío! Sorry, tío, sorry Sorry, bro My bad Hombre, no, no va a ser mi bad Pues sí, es tu bad también Que tú bad eres un rato ¡Ah! Bueno, ahí consigue la pasiva Gracias a eso que se lleva la kill Es el mérito de discordia ¿Me llevo asistencia o qué? Daría bien que te llevaras asistencia, ¿no? Por la pasiva y tal Sí, claro Una paja también Yo qué sé, tío Te estoy dando poder Si no fuera por mi poder que te otorgo, ¿sabes? Visto cómo suena otorgar poder ahí Está bien, ¿no? Ha sonado en plan Dios, eh Con todo el poder que te otorgo Eso es con lo que consigues tú la kill Si no, no conseguirías una puta mierda Pero tú Vas a conseguir tú De nada, de nada Para eso pillo discordia Siempre lo has pedido Me has dicho Tú, cojo discordia Así ganó la línea Así ganó una partida alguna vez Tú, si me has dicho Tú, gilipollas ¿Por qué vientes? Yo qué sé Porque me has divertido ¿Quién más divertido? ¿Decir esas tonterías O decir Eh, Julio eres muy bueno y tal Eh, tonterías, tío A ver Entre la tontería y la verdad Bueno A mí misma me ha enseñado no mentir Pero miente igual Pero qué verdad, qué verdad Qué verdad Pero es que es la pura verdad Y estás diciendo a todo el mundo Que eres buenísimo O sea, ya de base mentira Ahí, pum La primera en la cara De hacer clips, tío De todas las veces que me decías Julio, qué bueno eres, tío Qué guapo eres en el mundial Pero guapo eres Eso no lo he negado Nunca lo he negado O sea, eso nunca lo he negado Tampoco soy un hipócrita, ¿sabes? Vale, vale, vale Me parece correcto Me puedes preguntar a Warcher Por qué no van a hacer Verus Y dice que lo odia tanto Yo odio a Nox, Arty Y a mi madre Y no las baneo, tío Es que Hay demasiada mierda open No hay que ser egoísta Ser y que ser Y además yo no baneaba O sea Poco pudo hacer, ¿sabes? Sin ser firme La Julio, madre, no La odio, tío La odio por A él me parió Yo tengo un gato pegándome cabeza No quiero vivir en este mundo Yo no juego cómodo Así, ¿eh, Julio? Que, hermano Te sigo contando aquí mis penas, tío Y tú estás con el puto gato El gato es la puta cara, tío El gato es la puta cara El gato yo, hermano No veo nada, Julio No puedo jugar Ya, bueno No puedo jugar Te estoy contando aquí, tío Que me quiero suicidar Y el cabrón Tengo el gato en la cara, tío Pues para que te anime Porque en tu vida Tampoco es tan mala No tienes un gato Poniéndote el culo en la cara ¿Sabes? No es para tanto Soy alérgico a los gatos, tío Pues imagínate Si lo tuvieras Estaría el jodido Ya, por eso, tío Ya sabéis Julio acaba de revelar Por qué no os tenéis Que suscribir a su canal Ya está O sea No le gustan los gatos Que sí me gustan Pero que soy alérgico Ya lo sé, ya lo sé Hay que trastocarlo Hay que trastocarlo Nada más lejos de la realidad Es más Me gustan más los gatos Que los perros Dios, ahí te has pasado No, no está bien Gatos son bonitos También Son más indepe, tío Sí, demasiado Sí, demasiado Por eso Lo malo Eso me gusta, tío Tú eres catalán No, no, no Con DP, tío Tanto Holy shit El pavo este, tío Tío, que es del Barça Pero no sabía que va tanto Tío, ¿sabes? Iba a decir Defe como tú Pero mejor no Uf, qué mierda de ulti Aún así me sirve este hit Sí Me he tenido que esconder Para esquivar un golpe Y al final he hecho Una mierda de ulti Como un templo Como una catedral De mojón Dios Estamos metiendo aquí Una presión, tío Yo no puedo Porque este pavo No para de jugar Debajo de la torre, tío Sí, tío La verdad es que no te veo Con la pasiva, eh Julio ¿Qué no pasa? Míralo What you want, tío No llego Bueno, venga, tío Ya está Hasta ahora voy a tapar Hombre Tenemos un diveo Y que se tranquilice el tío Se viene diveo Se viene diveo Hombre, que sí se viene, chaval Dios Pero qué tryhards Hijos de puta que sois, tío No me ha dado tiempo a llegar No me ha dado tiempo a llegar El 3 José Rico Ya llevo a vivir Dios Estoy muertísimo, gente Uf Estoy muertísimo Cago en Dios Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Me quedo con Uh, me he quedado parado Le he hecho el quiebre del parado Estoy muerto igual, eh Pero le he hecho el quiebre del parado ¿Vas a ti? Sí, coño Ulti es zira también No me jodas Me han tirado 40 ultis A ver, tío Y aún así no me quitan la pasiva, tío Increíble Qué asco, tío Qué asco ¿A ti te da power? Claro ¿Por qué no me iba a dar power a mí, tío? No sé, tío Joder, qué asco Pensaba que eras piola Pero cómo te van a gustar más los gatos Carita de excepción A ver Esto no es lo mismo que en plan Colacao muchísimo mejor que Nesquik ¿Sabes? Gatos, perros, bueno Ahí ya tienes tu opinión A ver Eso de Colacao y Nesquik, tío No me digas que te gusta más el Nesquik Por favor A ver, yo tomo los dos La verdad Te perdono entonces, tío Si tomas los dos Yo tomo los dos O sea Siempre he sido más de Nesquik Por eso, por el instantáneo Porque me da pereza esperar y tal O sea, sobre todo cuando estaba en frío ¿Sabes? Porque los grumos dan un poco de pereza y tal Pero Caliente me da igual cualquiera de los dos En plan en invierno, ¿sabes? Para el invierno cualquiera de los dos está bien Es así, es así Porque te voy a enseñar el escenario de España y de Sony ¿Cómo que no? Le dije Hijo de puta Bueno, básicamente todo lo mismo Fabio Blas, Fabio Blas Get out my lane Please Pues así os va, tío Me han toco la KO ¿Qué ha sido eso? Otra vez Tana, dos el amigos Juarchi te quiero Carita, fachera, facherita Y sonrojadas Está muerto el Tana, yo creo, ¿no? No me jodas que no ¡Venga ya, tío! ¡Qué asco de personaje! Se ha curado 800 millones de vidas, tío El desgraciado ¡Me cago en Dios! ¡Qué pesado, tío! El Tana, entonces este no sale de mi culo ¡Drake, tío! ¿Quieres una foto? ¡Me cago en Dios! No, de mi culo no Mi culo ya lo tiene Porque no para, tío De volerme el culo Más pesado ¿Cómo te pasas, eh? ¿Con tus fans? Enemy Ultimate Down El verdadero Juarchi, eh La verdad es que no me gusta Que no pare de tirarme mierda, tío Muy pesado ¿Tiene ulti? No, no tiene ulti Vale Si la ha gastado Va a hacerme el engage, tío Ha entrado con ulti, tío Directamente Como un alfa Se la he quebrado bien, tal Pero claro Resulta que no he podido Hacer más Joder, qué puto cerebro galaxia, tío Tírame ulti Voy Eso ya tiene ahora también algo Va el gap Te rota el gap, eh No, no, dile que no Y el tanato no sé dónde está Está aquí, está aquí, está aquí ya Estoy empezando a rotar ¿Diveash? Yo estoy por aquí, eh ¿Voy por atrás o qué? Se ha metido el otro medio Y reventa al pavo este Pero no podemos matarlo Uf, no me ha caído a mí Se la ha cargado a la otra Tengo que apoyar, quizá ¿Tienes? Si es una de vida yo Vale, vale, vale Entonces no vengas Me muero yo y ya está No, no, no ¿Me ha quedado? Nos va muerto Y consigue matar a la Zila Pero bueno ¿Te mueres? Nada, ¿no? Casi eso Está chilling, está chilling Pues maestro Simplemente hay que practicar Un poquito ahora Y ya está Es que a un jungla Un consejo ahora Simplemente es que Tienes que farmear muchísimo Y buscar algún gank Que otro Pero como siempre Sin más Yo por ejemplo Mercury me parece un pick Muy bueno para este mapa Porque es muy grande Y es muy difícil De que te pillen Con un guard Entre torres O algo así Puedes hacer muy buenos ganks Desde detrás de la torre Creo que es bastante viable Para gankear Y conseguir cargar partidas Del vuelo Incluso de alto elo también Porque tiene el gank Más efectivo del juego Yo creo Se ve ahí Me la pasiva Me la pasiva Me la pasiva Se puede tirar Alguna habilidad Tío Puedo hacer algo aquí Le he dado la ulti a Zila Sin querer Y se ha quedado Reventada Tío Está muy low Zila Si acaba de ashear ¿La matas? Nice Big player Tío Qué bueno que eres Joder Uy El de Zonis está muerto Creo ¿Podemos ayudarle? Ayúdale A ver No, no es broma Oye que no he ido Ya he visto Ya he visto He ido a intentar ayudarle igualmente Pero se ha muerto muy rápido Tío Y lo malo es que cuando Se llevan aquí en el Tana Torre inicia un poco El cooldown del 1 Y muerto directo Tío Qué asco Por ser altruista Tío Si es que tengo que dejarlos Morir y ya está Pero ven aquí Hijo puta Va muy gordo ese No tiene ulti Por eso Hay 50 personas Tío Tanato va gordísimo Tío Level 16 Su puta madre Tío No se están follando Ya Verdad no Vamos ganando de pasta De hecho Solo va bien el Tanatos En la partida Cierto es No vamos a dar mal Si vamos de lujo En realidad Lo que pasa es que Tanatos parece que Esté reventando Luego nos agruparemos Y le partiremos la cara Y ya está Pero Cierto es también Ahora mismo Si no Va muy fideado Va muy fideado Ahora mismo Pero da igual Es un puto Tanatos ¿Sabes? Un puto Tanatos No va a hacer nada O si O si Nos mata todos Uno para uno Hombre Si nos ponemos a hacer Uno contra uno Como retraso mental Esto el rato Pues probablemente No gane la partida Si jugamos Como se juega este juego Pues a lo mejor Hasta podemos hacer algo Ok Bits de Bits de Zila Y mira Ahí están peleando Muy random Tío La última A fallarme el uno De después El recte Así ya está Facilito No pasa nada Tranquilés No pasa nada Estamos chillin Estamos chillin Creía el tío Que lo tenía controlado Pero yo estaba Controlándolo a él Eso sí Eso sí Eso es así Eso es así Eso es así El tío ha creído Que tenía el play Pero Un lucky Para él No lo tenía Y yo Pues dejar de llamar A tus putas novias Tío Va al gap El gap aquí Ya Tengo el gap aquí En vez de Yo que sé Tienes una paja en medio En verdad Aquí están molestando Me ha gastado el link Aquí y todo Para intentar presionar No sé Pillo penetración Pillo penetración Ya tío Quizás sí ¿No? Es un divina No, no, no Mentira Divina no Es una mierda No está mal Si tuvieran algo de healing Pero Por un tanato No me voy a pillar Divina Voy a pillar Obsidian ya Que va tío Obsidian puede estar bien Por eso Ah, no sé tío Yo no sé No sé No, no sé No sé No sé Yo estoy más jodido Que su puta madre Tío A ver, mueren ellos Están muertos todos Bueno, todos no Porque no sé Qué está pasando aquí ¿Nez ha muerto también? What the fuck ¿Qué es esta mierda, Julio? Puto guepa aquí, tío No lo ha dado por cierto Ninguno, tío Ha sido muy raro Tony muere, no, no No lo ha dado a mí uno El tío Este tío Ha sido muy un look Y tenía mucha pasta Voy a comprarme esto Y gano Uy, estáis muertos A mí no, a mí no, a mí no Gracias Oh, vives Muchas gracias Por los 12 meses Joder, me he pirado Como una perra ¿Me has visto? Ya, te he visto Te he visto Vendiendo lo durísimo ¿Eh, tío? A ver, que caga Si me calla a mí Me voy a caer a mí No, no, no En verdad tenía que caerte a ti Matabais los dos Si me hubiera caído a mí Matabais a mí también Sí, sí, sí O sea, te mataba a ti Matabais al de 100% ¿Cómo coño iba a escapar el otro? O sea Ha sido perfecto para ti Ha sido perfecto, la verdad Joder, ha sido un triunfazo, cabrón No sé qué ha pasado con mi uno, tío No lo ha dado ¿Te ha quitado a todos? What the fuck Ahora con el cooldown, chavales Puff Lo que voy a hacer aquí Me merezco una paja Lo voy a pasar de bien Uf Uf Tiene que hacer la gola Sí War Attack, que está coleando War Attack Puede ser una de mis primeras opciones Para multi-roll talent Cuidado Cambio a support No, War Attack puede jugar lo que sea Cuidado, eh Tú juega lo que tú quieras Mi rey No leyo el mensaje ese largo Mucho texto, hermano Estoy ocupado ¿Qué hacemos? Está aquí Cerberus también, eh Eh, lo matamos Tengo un Xander mejorado en cuanto salte En la boquita, eh ¿A quién? Hostia, ya se ha muerto este pavo, tío ¿Qué cojones hace? Ya han troleado, eh Ya han troleado, tú Lo siguen ellos Y la terminan ellos Si es que no sé, tío Esa troleada Random viene Tanatos Te tira ulti, vale No ha sido muy buena ulti He tirado una muy buena ulti Y yo voy a reventar muchísimo Uf Qué daño he hecho Me cago en Dios He reventado muchísimo He reventado muchísimo Ahí la tengo Ahí la tengo No Decir a Beast Decir a Dash Decir a 1 Decir a 2 El que le va a poner el culo Tras de la pared Warchi Warchi Rútealo Muy bien Warchi ¿Ha tirado X o qué? Oh, shit Eh, creo que sí No, no, no Quédate quieto Quédate quieto No, no, no Muere, cabrón Ah, no se muere ¿Qué pasa? Cago en Dios, tío Ha sido Judo de Gap eso, ¿no? Sí Vale, vale Digo, si no se muere ese pavo, tío No me lo creo Joder, tío No ha predicho el blink ¿A qué hora decimeas? Ah, ¿hasta qué hora? Eh, no sé, tío Están las 7 de la mañana Oh, Dios ¿El qué? ¿El qué? Tira que te activo, bro Darko, ¿quieres jugar tú por mí? ¿Quieres meterte tú en esta partida? Pues sube él, hijo de puta Puto malo Hombre, ya ¿Qué dilde hasta nada? Si lo diga de broma Siempre Pasa que tenéis que intentar, gente No decir tonterías Que ahora estoy de risas Con el Julio y tal Pero si me pilláis enfadado Os puedo meter un permaban Y cosas así Ahora estoy de Chile Yo también lo digo No te rayes No, bueno Estoy de Chile ahora ¿Cómo está de vida? Ah, no En el Piro Ok, pues paso Estoy farmeando, eh De Chile Quiero llegar a nivel 20 Bueno, no sé pillar penetración ya Puede ir bien No sé Pillaré anti-healing, eh Por el Thanatos Este que está matando a todo el mundo, tío ¿Estáis bien? Está bien, está bien A pushear aquí un poco Pillaré obsidian No, subo el level Y me compro el starter Y ya está Vamos a por el starter Y ahora por el obsidian Vale, a ver Ya está Yo es que destruyo ya, eh Cráneos Bueno, ya destruía antes Pero era un poco más Yo quiero que no te mate el Thanatos ¿Puedo pedir eso? No Bueno, ahí hemos troleado En esa teamfight Porque la neza es un poco Ah, troleado Se ha tirado ahí, no sé No sé si es muy raro Tiene el CI suficiente Para abrir la puerta Y no chocarse con el marco También tiene el Tevez Con muy pocos stacks A ver si está aquí allá, ¿no, tío? Joder Tiene un Blackcock además Tío, no viste sujeto Ya, también te digo Que ahora mismo neza support Es un mojón Porque no se cura igual, ¿sabes? Ahora la cura funciona distinto Bueno, Julio, ya llegué Te estábamos esperando todos a ti Menos mal, ¿no? Que has llegado Menos mal, tío Nada, ¿qué pasa? A ver, a ver Yo estoy cargando pasivas y mierdas, tío Y pokeando un poco Tirando unos al aire ahí Para hacer poke con el rebote, ¿sabes? Todo random No es tal puto tanato Porque ¿Qué estamos haciendo exactamente, tío? ¿Qué estamos haciendo? Julio, me cae en balsilla Buenas, Huarcho Has probado el queso, Gadota No lo he probado La verdad No lo he probado Porque No me va a dormir tanto Hostia, tú que aquí hay un Anur también Cuidado ¿Estoy yendo, eh? Uy ¿Está el Fire, eh? ¿Sí? Bueno, Anur que está en medio ¿Está andándole? Está el Fire, Warch ¿Cómo está de vida? ¿Cómo está de vida? Yo estoy aquí Nada, lo resetean, lo resetean Ten cuidado, no te enamoras Viculti, Viculti Viculti era la que más metió a mí el Cerberus este, tú A ver Estoy muerto, creo No Es worth, es worth Warcho, está que está reventando Click, quiero, click, quiero Tú en el visión, Warcho, tú en el visión Si te ayuda, Julio Ya, pero es que Ah, hemos perdido Joder, macho Hemos perdido Me gana un Cerberus, tío, el uno contra uno Está guapo eso Ah, que mira la Will que lleva de puto enfermo, tío ¿Qué es esa mierda de Will, tío? Es que el Johnny ha hecho mierda, tío Pero mierda ¿Sí o qué? ¿Eso? ¡Utia! Un sub Ya tienes equipo Igual que hiciera todo, me muero Pero luego se hace una penta y yo... Igualmente era una mala lucha Te puedes callar que mi abuela está durmiendo No Es una mala lucha porque nos faltaba gente, ¿no? ¿Quién nos faltaba? ¿Había alguien en la izquierda o algo así? Estaba Guaretán en el rojo, pero había llegado justo después El problema no ha sido... Bueno, a ver También a mí me habéis vendido bastante duro Ya, bueno, no me voy a poner a hacer pill con cuchilla y no o sí No, no, tú no Pero alguien tendría que hacer pill, le cortan el 3 Ya, o sea, el 2 ya no me hace Ya, a ver si tenemos una Neza que está haciendo un montón de cosas Ya Como tú comprenderás, pues... Si sub y me suelo el mid No, el Cerberus es solo Llevo una build de Soullaner Igualmente Y es solo Lo que pasa es que me ha hecho mucho más daño de lo que podría Porque... Bueno, tiene una build de retrasado Es que fijaos en esa puta build de mierda O sea, ¿qué cojones es esto? Está roto esa build, está roto esa build Esta build es una puta mierda de retrasado Que se muere de dos cates de la de carry Pero tenemos una sola de C Que va con un puto Witchblade O sea, no espero que lo mate, ¿sabes? La verdad ¿Y el Telquines, War Attack? No entiendo mucho la build de War Attack No te voy a engañar, ¿eh? Pythagore, Into Demonic, Into Witchblade Pythagore está bien, Pythagore está bien Sí, da buen sustain y eso Pero, uff, no sé Teniendo el nuevo... ¿Podemos defender algo? ¿Se han hecho el Fire, no, no? No, War No, War Lo se ha hecho Creo que están yendo a la Gold por eso Yo voy a pegarle a la All-in al Cerberus y ya está Al cooldown Porque no puedo huir de él ¿Qué es esto? Vamos, full izquierda, ¿eh? Hay que defender tú Es free, ¿eh? Esa defensa Sí, sí, sí Defendemos, defendemos, defendemos El otro va a atacar, ¿eh? Mientras ¿Tienes algo? He reventado, he reventado, he reventado muchísimo He tirado una ulti buenísima también ahí No tiene bits, no tiene bits Buena, buena, buena Hasta esta no voy a tirar ni bits aquí No hace falta Joder, vaya destrozo Ya sé y todo el bueno, War Chivar ¿El qué? Bien Ha salido y ve la cosa, ¿no? Un poco Está Zila por ahí aún, ¿no? Está en el cerro Este tío ni tanquea ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Por qué no está viniendo el...? Me han vendido, me han vendido Ayuda, ayuda, Julio Estoy muerto Te echo el rojo Me cura un poco Me va de salto, me va de salto Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Por qué no estamos Pusheando contra muertos? Claro, claro No entiendo, o sea ¿Por qué el tono está por ahí de paseo? ¡Ulti, sí, la ulti, sí, la War Chivar! Me piro, me piro Ahora vengo, tú A la madre que me parió El corazón es el puño, tío Ya estoy aquí tú A ver ¿Qué ha pasado aquí, tío? No tengo blink No pasa nada, War Chivar, no te preocupes A ver, bueno La ulti de Zila la he visto Pero me refiero He visto un poco Un poco nervioso, ¿eh? Con la ulti de Zila Tenía el salto y tenía todo Lo que pasa es que no me ha llegado Bueno Ni se entera si se ha enterado O eso es pedo Yo tengo todo, ¿eh, War Chivar? Yo en full win Necesito un Krippler Para mí Claro, no, no necesito nada No te preocupes Y... Si estoy suscrito Puedo estudiar A ver, chaval Si estoy suscrito Puedes estudiar 10 minutos Yate por aquí ¿Qué hacemos? Un puto gato aquí, tío No pudo estar bien aquí Avisa a la War Chivar Que lo ha joseado de Islo Que no se entera Ah, no lo he visto Muchas gracias a Islo Por el joseo, hermano Muchas gracias a Islo No sé si me ha pillado Justamente cuando he ido A por algo O simplemente soy un empanado Que todo es posible Todo es posible ¿Qué hacemos, Julio? Esperaba que salga el file, tío Fíjate Mira a Tanato Mira a Tanato Quisando un cuadro, tío ¿Cómo era, hombre? No ¿Qué ha pasado ahí, tío? Tanto nervio Tengo Sander Puedo matar a cualquier carry, ¿eh? Tú, que me ha quitado 300 Tú no, hostia, esto Ulti de game Blink, ulti de game Blink, ulti de game Sigo haciendo daño aquí Sigo haciendo daño Estoy reventando Estoy reventando Estoy reventando Seguimos Un besito, por favor Guay, se sila open, tío Vale, vale Worth, worth, worth Tío, esto que los unos no atraviesen, tío Si no llegan Me cago en 10 Yo estoy con las manos congeladas He muerto por no echar mi partida de calentamiento ¿Es cierto, eh? ¿Qué conoces? Estoy reventando, tío La verdad es que estoy reventando, Julio Me gusta I like, I like Bueno, a ver ¿Hacemos el fire o algo o qué, tío? ¿Por qué no estamos haciendo el fire? Hay tres muertos, tío Ya, pero hay tres muertos ¿Podemos hacer algo ahora? O sea Dale esto, tío Es que me da igual No sé ¿Hacer algo aquí? Tiene más secure la estira que yo Pero que zoné a alguien y ya está, coño Ahí la Tío ese Podrían haberlo robado Vamos, de frío Agradecido con el de arriba Se ha cagado, se ha cagado Ok Lo he visto, lo he visto por eso Vamos a asediar esto Tenemos fire del 30 Esto es GG Esto es GG Ha muerto zira también Por si acaso Natano no tiene ulti Así que A pushear esto Un poco de pill Y ya está, tío Si viene aquí alguien, ¿sabes? Que no parece Hay un rep aquí, ¿eh? Sí No le abren, no le abren Bueno, te abren Te abren, te abren Te abren, te abren Te abren a ti Vamos Golazo ¿Podemos hacer algo ahí? Haciendo poke todo lo que puedo No puedo mucho He metido un golazo Con el Sander del carajo, tío Sí Un poco ha faltado Estoy pegándole a esto Un poquito Cuidado con el blink Cuidado con el blink Cuidado con el blink Ha entrado en combate ya Así que no puede blinkear Ah, cura en meto, ¿eh, tío? Con el soul gem, tío Me la curaza ¿Qué hacemos? Izquierda ya está Tenemos fire gordo Sí, no sé qué coño estamos haciendo Habría que esquilarse un poquillo Cuidado que te van a atacar, ¿eh? Mira, blink, mira, blink Mira o blink el talad Cuidado Blink de get Tiro ulti Le he dado a la nur Está reventada a nur Vaya de rap Me ha metido La puta en esa, tío Ulti de tanato Me va a ejecutar, creo Bueno, lo intenta No, no cae aquí Fuck, fuck, fuck Me llevo y alejo un poco Me alejo un poco Cuidado, tengo un perro atacándome También, tengo todo el mundo Aquí pegándome Hasta un perro me pega ¡Socorro! No puedo jugar Tengo un perro En mi teclao Literalmente He muerto, tío He muerto Finis, finis, finis Joni, 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 Joni Yo no podía hacer nada Vale Tengo un perro atacándome Mientras Mientras intento Finiciar el perro Literalmente En mi ratón, tío Joder, tío No podía No podía hacer nada, tío No podía hacer nada ¿Qué pasa, Kero? Empezaba a coger manía Al Kero Sí, no, nos hace perder games, tío Estaba intentando finishar Tiene que atacar un perro aquí, tío Digo, pues no puedo No puedo finishar Dios Encima es la hostia, ¿sabes? Dice, no hay un Está atacándote un perro, tal Dice, sí, pero No solo se queda con Que me está atacando un perro, gente Tengo un gato aquí también En medio del teclado ¿Sabes? O sea, es que no estoy cómodo Jugando precisamente, ¿sabes? Tengo el gato este aquí también Bueno, no es No es lo más cómodo jugar aquí así Pero bueno, es lo que hay Ese fue mi regalo de cumple, gracias GG, GG GG No ¡Gracias!